Buenos días, señor Bayón. Muchas gracias. Gracias a usted, Mayen, por atendernos. Bueno, tenemos entendido que este viernes 7 de enero va a jurar en el cargo de manera oficial. Así es, así es. El procedimiento es ese. Nos dieron las credenciales hace unos días y el día viernes estaremos juramentando el cargo para ya iniciar esta gestión. Bueno, en el marco de esta elección, precisamente, y como vimos algunas proyecciones respecto a la posición de esta importante institución en nuestro país, como es el Colegio de Ingenieros de Lima, hay un pedido que se ha formulado respecto a no paralizar obras que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura, con inversión pública. Cuéntenos exactamente en qué se basa, cuál es el sustento de estos pedidos, por favor. El Perú, como país subdesarrollado, necesita de mucha infraestructura. Eso es lo que diferencia a los países desarrollados de los países subdesarrollados, la falta de infraestructura. Y Lima, que es una gran metrópoli, necesita continuar con todas sus obras. Necesitamos mejor infraestructura de transporte, necesitamos evidentemente mejor infraestructura de agua y desagüe. Lo que estamos viendo en San Juan de Lurigancho es una cosa que no puede estar sucediendo en el siglo XXI. La gente que está padeciendo de falta de agua, de problemas en los desagües. La gente pobre de Lima es la que paga más agua, el costo mayor por el agua en el Perú. Y eso no puede ser. Y en ese sentido, esas obras no pueden paralizarse. Sin perjuicio de pistas y veredas y tanta otra infraestructura que necesitamos. ¿Y cuánto se ha avanzado en ese propósito en los últimos años de infraestructura? Porque siempre en los discursos, en diversos momentos, se habla precisamente de lo que usted señala, ¿no? La infraestructura. De hecho, uno de los índices de competitividad en nuestro país tiene que ver con inversión pública que compromete a la infraestructura, la construcción, como usted señala, de pistas, en fin, una serie de elementos importantes para mejorar la calidad de vida. ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años en este sentido? Lamentablemente, no todo lo que se ha podido avanzar. En el fondo, nuestro Estado no ha sido todo lo eficiente. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que apoyar para que el Estado sea mucho más eficiente. Que la ley de contratación del Estado funcione mucho mejor. Que las obras públicas se realicen sin demoras. La verdad es que la gente necesita de toda esta infraestructura básica. No puede demorarse mucho más. Y en ese sentido, la gestión que nosotros iniciamos, esperamos ser un soporte, un apoyo. No vamos a estar de criticones. Simplemente vamos a tratar de que las autoridades, el municipio de línea, los municipios distritales, puedan trabajar mucho más rápido estas obras. Lamentablemente, en los últimos años no hemos avanzado todo lo que hemos querido. Precisamente este tipo de, digamos, de trámites, por ahí leí dos términos que me llamaron la atención, permisología y burocratismo, son los que para usted generan estas trabas, estos óbices, para generar, digamos, un mayor movimiento en el tema, por ejemplo, de la infraestructura. Bueno, fíjese, se habla mucho de que la minería está paralizada por el tema burocrático y permisología. Eso mismo se aplica para la tienda de la esquina que necesita un permiso para operar, pero también para las obras de infraestructura que necesitan también de permisos de una maraña de organizaciones que realmente a veces retrasan estas obras. Nosotros creemos que tenemos que volver mucho más eficiente al Estado y esa permisología y ese burocratismo no pueden ser los que retrasen las obras que tanto se necesitan para el INE. Tomando en cuenta también que hay una serie de, digamos, candados que se deben plantear en todo este sistema de trámites para evitar huecos o rendijas por las cuales la corrupción pueda finalmente filtrarse. Tenemos ya el caso lamentable de todo el tema del abajato que estapado, pues, tuvo una red de corrupción, lamentablemente, y que también ha involucrado a empresas que tenían que ver con construcción de infraestructura en nuestro país. El propio caso del Club de la Construcción es uno de ellos. O sea, ¿cómo se puede llegar a este equilibrio entre no llegar al extremo de la tramitología, como usted señala, pero tampoco que esto pueda, de alguna manera, hacer flexibles los candados que se necesitan para evitar actos de corrupción, por ejemplo? El desarrollo es bueno, sí, pero hay una serie de cosas que también se deben tomar en cuenta. No cabe la menor duda. Usted tiene toda la razón. Pero el burocratismo hace que quienes no hacen las cosas transparentemente puedan avanzar más rápido que quienes hacen las cosas transparentemente. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Por supuesto que estamos en contra de todo lo que signifique corrupción en la obra pública, pero eso no quiere decir que las obras se paralicen. Así que tendremos que buscar alternativas. Vamos a hacer un apoyo también para el Congreso de la República para que las iniciativas legislativas que contribuyan en este sentido puedan darse lo antes posible. ¿Usted considera que el gobierno actual, el gobierno del presidente Pedro Castillo, muestra esta disposición para, por ejemplo, agilizar, acelerar este proceso que tiene que ver con la construcción de infraestructura en nuestro país y otros que ustedes han planteado como colegio, como está planteando, como colegio ingeniero de Lima? ¿Hay esta disposición del gobierno? ¿Usted ve eso? Fíjese, la inestabilidad política, la inestabilidad económica que estamos viviendo no contribuye a esa situación. Y en ese sentido yo invocaría al gobierno de que tenemos que aclarar, queremos o no queremos desarrollar las obras de infraestructura que tanto se necesitan a todo lo largo y ancho del Perú. Fíjese, yo yéndome un poco fuera de Lima, no puede ser que Chaymochic 3 esté paralizado al 80% de avance de obras desde hace cinco años. No se ha logrado destrabar ese proyecto. Pero no solo eso, en Lima, el proyecto del teleférico que tanto habló el alcalde de Lima. Bueno, yo no entiendo cómo puede paralizarse un proyecto de infraestructura que tanto se necesita, porque el transporte público, especialmente para la gente más necesitada, es fundamental. Entonces, que hay proyectos que están paralizados y que no se han destrabado, eso también es cierto. Y en ese sentido creo que tenemos que ser mucho más eficientes. Ahora, ¿cuál es la contribución que podría ofrecer la institución que ahora usted va a dirigir, el Colegio de Ingenieros de Lima, respecto, por ejemplo, a opiniones técnicas, asesorías, en expedientes, por ejemplo, técnicos, no sé, por ejemplo, en gobiernos locales, municipales, para poder agilizar este procedimiento? Porque también el tema de los expedientes técnicos van de la mano muchas veces con opiniones técnicas, precisamente, y eso es lo que a veces, en algunos casos, falta, ¿no? Se arman estos expedientes, pero luego son desestimados en algún momento de toda esta cadena de trámites. El rol del Colegio de Ingenieros es apoyar que hayan opiniones técnicas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar muy activos. Cada una de las especialidades de la ingeniería que están comprometidas con el Colegio de Ingenieros, bueno, vamos a pronunciarnos. Nosotros no vamos a hacer un colegio silencioso. Por lo pronto, somos de los colegios profesionales más ordenados que hay en el Perú, ¿ah? Y en eso... ¿Su calidad de ingenieros? Bueno, y es que somos, pues, ingenieros. Fíjese lo que pasó con el Colegio de Abogados de Lima, que no pudo presentar a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso tuvo un impacto sobre las elecciones y la democracia de nuestro país. Bueno, nosotros vamos a ser muy activos. A ustedes me conocen más en términos del sector empresarial. Bueno, los empresarios en el Perú somos, pues, muy proactivos y queremos actuar en la forma más transparente posible. No vamos a aceptar ningún tipo de corrupción ni club de la construcción ni nada de ese estilo. Lo que sí podemos hacer es ser absolutamente transparentes y dar nuestro apoyo a que las obras de infraestructura se realicen. Muy bien. Solamente algo muy cortito, por favor, porque el tiempo nos está ganando. Pero usted ha mencionado hace unos instantes el tema de la situación que se vive en San Juan de Lurigancho con estos episodios constantes de rotura de tuberías, de agua potable, en el caso específico del distrito. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría plantear en ese sentido? Porque también vemos sectores o zonas en Lima, por ejemplo, de Barrios Alto, que son muy antiguos y que necesitan, evidentemente, un cambio en estas infraestructuras. Bueno, nosotros vamos a buscar al señor Dumbler, por supuesto, de Cedapal y conversar con él y ver qué cosa podemos nosotros apoyar, porque esto no puede continuar de esta manera. Hay un problema que no es culpa de las personas que puedan estar hoy día, de repente es producto de la falta de inversión a lo largo de los últimos años. Bueno, vamos a apoyar con los ingenieros sanitarios, con los ingenieros civiles que tenemos en el Colegio de Ingenieros a que esto mejore y que la gente pueda tener mejores servicios. Listo. Muchísimas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros y las felicitaciones del caso por este nuevo compromiso que tiene que ver con el Colegio de Ingenieros de Lima. Muchas gracias al señor Roque Benavides. Son las 7.55. Amigos, vamos a hacer una pausa, Carla, pero volvemos con mucho más.